Siempre, siempre, siempre los artistas, aunque no jugaran basquet, con tal de pasarles rato, tú los veías en una guerriguita, ahí es que se una. Así yo conocí a Mike Tower en una guerrilla. Para el 2000, yo no sé, 11, 10, para allá. Era empezando. Jugando basquet. ¿Y ya estabas rapeando en el 2011? Ya él tenía el San Clau pegado, sí. Él y Álvaro. En el 2011, para allá, ¿te sorprendió ver cuando explotó? Cuando Mike Tower se pegó, ¿te sorprendió? No, yo sabía ya que él se iba a pegar feo, porque ya él estuvo pegado, ya le había estado pegado, ¿me entiendes? Oye, él y Álvaro ya tenían el San Clau prendido, después muchos artistas más. Por esa plataforma, yo la conocí por ellos dos, ¿me entiendes? La tenían en play. Y Mike estaba, oye, ese rap de él le gustaba porque él tenía su fanbase, e inclusive yo creo que cuando Tempo salió preso, él abrió el concierto y todo, una loquera. ¿Sabes? Pero como todo, todo artista siempre tiene cosas en el camino. Sí, pero esos dos, esos dos en específico, Álvaro y Mike, yo siento que se tardaron una vida, cabrón, en pegarle. Yo, pero nunca es tarde, ¿verdad? No hay break, mira la bendición, mira a Isaac, cabrón, ahora mismo. Isaac, qué otro buen ejemplo. Nunca es tarde, papi, eso es que la música es así. Ahora mismo, del tema del EP, el de bichote, eso ha salido creo que hace como un año ya, un año no sé cuánto, y yo lo canté hace poco en Guayama, baby, y ahora es que ese tema está pegado.